Vamos a ir hasta Huaycán, y en Huaycán está nuestra compañera, nuestra colega Rosario Rojas, periodista de la República, quien está justamente cubriendo a la situación en Huaycán, donde ha caído Huayco, acerca de la zona Z, la zona Z debido a las intensas lluvias. Como ustedes saben, la lluvia viene, no tiene por dónde pasar, no se ha preparado la ciudad para eso, la zona. Entonces, esto provoca un deslizamiento y produce estos tremendos daños. A mí me van a avisar cuando ya estemos enlazados con Rosario Rojas desde Huaycán para poderle dar pase a ella en este contexto tan complicado para muchas partes del país. Me informa, por favor, si la tenemos a Rosario Rojas para que nos cuente. Ahí estás. Rosario, buenos días. Cuéntanos, por favor, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás viendo en este momento. Tú que estás en la misma zona, en Huaycán, donde ha caído un Huayco cerca de la zona Z. Adelante, Rosario. Buenos días, Augusto. Sí, como tú mismo lo has mencionado, estamos en Álamos, la zona Z de Huaycán, donde por dos días consecutivos ha caído el Huayco, se ha desprendido la quebrada de conocida como pica piedra y también girasoles y todas las viviendas. Son más de 150 viviendas afectadas y estas viviendas tienen esta especie de lodo afuera de sus casas. En el frontis, en estos momentos vamos a conversar con una de las personas afectadas. Las Z de Huayco, repito, a un o dos días consecutivos, cuantos anotos, a las 10 y 11 de la noche, el día domingo y también el día lunes. Buenos días. Buenos días. Yo soy acá una socia más de acá de la 233D, que hemos sido afectados, ya son dos días, estaba domingo y ayer, ¿no? Que los dos días no hemos podido dormir. Y encima que nuestros hijos también se han asustado porque mira de cuánto tiempo está pasando esto. Y entonces yo quisiera pedir que haya un apoyo acá para quizás con costales, con arena, algo, ¿no? Porque no va a ser solo esos dos días. ¿Cuántos días más será? Eso es todo. Augusto, vamos a ver en estos momentos una de las casas, Junito, para que nos pueda mostrar una casa en donde no solamente vive una familia que está conformada por adultos, mayor, adultos, y también por unos menores, a los menores de 8 o 9 años. Entonces vamos a observar esta idea. Vamos a ver en estos momentos de medicina para que puedan observar cuál es la realidad en estos momentos en Huaycán. Esa es la zona de la sala. Y la zona, perdón, la zona de las mujeres, creo. Sí, está en México, por fin, pero hay que... Aproximadamente se ha sido a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, hasta las 4 de la mañana, estamos ahí haciendo zanja para que no dentro más de la agua de los pasos. ¿Ha logrado ingresar a otras áreas de esta vivienda? No, 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 no. Y acá tenemos que hacer la zanja y por aquí no. Como puedes ver aquí, Augusto, el agua está emposada. La de esta voz que ha venido desde arriba de estas quebradas, dos días de este martirio prácticamente.